Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mi Toda la noche estuve sin dormir, porque una frase de tu boca quiero escuchar Ah, ah, dime que me quieres, ah, ah, dime que me quieres Ahora estoy triste y necesito saber, si tu me quieres de verdad como ayer Aunque parezca tonto voy a pedirte, que me lo repitas una vez y otra vez Ah, 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 dime que me quieres, ah, ah, dime que me quieres Me costó mucho y al final decidí, ir a tu casa y ahora estoy frente a ti Quiero escucharlo y no me importa rogarte, por favor no juegues con mi corazón Y hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mi Son dos palabras para hacerme feliz, oh, dime lo he oído una vez y otra vez Ah, 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 dime que me quieres Ah, 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 dime que me quieres Ah, ah, dime nena, dime nena Ah, 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 dime, 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 dime Ah, 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 dime que me quieres Ah, 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 dime que me quieres Ah, 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 dime que me quieres ¡Suscríbete al canal!